Yo soy un hombre sincero De donde nace la palma Yo soy un hombre sincero De donde nace la palma Y antes de morir me quiero Cantar los versos a mi alma Y cantarle a mi amor Cantarle a mi amor Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Que me traigan aquí Que me traigan aquí Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Música De piedra de ser la cama, de piedra en la cabecera De piedra de ser la cama, de piedra en la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de querer, me ha de querer Me ha de querer, me ha de querer Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Música Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la vio caminar Mi corazón se me para y hace como un tiquita Tiqui, 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 tiqui Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la vio caminar Mi corazón se me para y hace como una madra Traca, 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 traca Traca, 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 traca Traca, 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 traca Si tiene alguna petición Amén 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 Amén